En ese momento éramos tres del club, teníamos chance cualquiera de los tres que se nos diera, como era Gustavo, Figueredo, Federico o yo. Cuando sabíamos que la escapada era segura, que llegaba el momento de la contrarreloj, podíamos mantener la diferencia, que le diéramos para adelante. Entonces siempre las instrucciones eran positivas de darle que la escapada servía. 25 segundos del grupo principal, esto me huele a minuteada, ha comenzado a trabajar José Linn Maneiro, que participa más de la fuga. Y ahí lo vemos a José Cabeza Maneiro, que le decían José Linn, porque había corrido por el club José Linn de Mercedes, pero no era su nombre en realidad, confusión que tenía la prensa en ese momento. Y ahora vamos a escuchar el resumen de algo.